Cigarras y también calabaza en penca en dulce. Esta es una de tantas ofrendas que tradicionalmente se ponen en el Día de Muertos. Y acá hay un poquito de chocolate para un niño. Me encuentro acá en la casa de la familia Aguilar Capistrán. Y ustedes están observando la tradicional ofrenda que año con año se pone hoy el Día de Muertos. Y como todas las ofrendas que ustedes han observado, se pone el tradicional pan de muertos. Las hojaldras, las velas y diferentes frutas. Las hojaldras, las velas y diferentes frutas. Las ofrendas, todas las familias mexicanas y a las de acá de Cheucla de Tapia. A sus difuntos, ahora en este momento, este día 2 de abril, vienen a quemar sus ceras o sus velas, sus veladoras. Acá donde descansan, reposan los restos de sus fieles difuntos. Como ustedes están observando, acá es un barrio, es el barrio de San Miguel, acá en Cheucla de Tapia. Ahorita, después de esto, vamos a ir al Panteón Municipal de Cheucla de Tapia. Pero vamos a entrar ahorita a ver cómo están realizando, cómo queman las velas acá, en este barrio de San Miguelito. Ahorita, después de esto, vamos a ir al Panteón Municipal de Cheucla de Tapia. Hace un año, sí, esto es boba. Acá llegamos casi igual. Pero ya de plano, ya llegamos casi a las 5 de la mañana, ¿verdad? No, es cierto. Sí, sí. Aquí como pueden estar escuchando, también hay grupos que están cantando de las mañanitas, acá los juntos. Oh, madre querida, oh, madre adorada, que Dios te bendiga a ti en tu morada. Que Dios te conserve, mil años de vida, feliz y duchosa, o madre querida. Si estás dormidita, escucha este canto, que todos tus hijos convierten en llanto. Tú que por tus hijos vives implorando, en ti, madrecita, vivimos pensando.